Los coches eléctricos son el presente y el futuro. Además de reducir localmente las emisiones, sus motores son muy eficientes. A diferencia de los vehículos convencionales propulsados con motores térmicos, aprovechan mejor la energía que consumen. Sin embargo, tienen un problema. Cuando calefactan el habitáculo con resistencias eléctricas, consumen demasiada energía de la batería y su autonomía se reduce. Para resolverlo, un proyecto de la Escuela Politécnica Superior de Zamora de la Universidad de Salamanca propone un sistema de calefacción diferente. Cuando estamos hablando de motores térmicos, la energía que sobra directamente se tira al ambiente. Hay una parte que si se emplea el sistema de calefacción, se está empleando como sistema de calefacción. Se aproveche y ya está. Con los vehículos eléctricos esto no pasa. Con los vehículos eléctricos el rendimiento del sistema está en el entorno del 90-95% y sobra muy poquita energía. Este hecho es el que condiciona en gran manera la utilización de la calefacción. Este hecho es el que da lugar a que la utilización de la calefacción emplee energía de la batería que luego da lugar a una disminución de la autonomía del vehículo. Gracias a una convocatoria de la Fundación General de la Universidad de Salamanca para desarrollar pruebas de concepto y al programa TQE de la Junta de Castilla y León, se ha podido desarrollar un prototipo que ofrece una buena solución. El problema que se quiere abordar es el de la disminución de la autonomía del vehículo eléctrico cuando se emplea como sistema de calefacción una resistencia eléctrica. Entonces, como todos los vehículos, incluidos los eléctricos, están implementando sistemas de aire acondicionado, es muy fácil introducir una válvula de cuatro vías que invierta el sentido de circulación del fluido refrigerante y que haga que los sistemas funcionen justo al revés. Al invertir el ciclo, se consigue que la máquina, en lugar de dar frío, resumidamente, pues dé calor. De esta forma, el sistema de aire acondicionado pasa a funcionar como bomba de calor y globalmente la eficiencia del automóvil mejora. Un vehículo que pierde unos 60 kilómetros de autonomía usando la resistencia eléctrica para la calefacción solo notaría una disminución de en torno a 15 kilómetros con este nuevo sistema y mantendría el nivel de confort. Desde luego que la calefacción de los vehículos eléctricos va a pasar por aquí sí o sí. Y de hecho ya hay algunas marcas que están implementando sistemas que, bajo mi punto de vista, son más complicados que el que yo he desarrollado, pero bueno, pues ahí están. El sistema construido mejora incluso la calefacción actual de nuestros coches propulsados con motores térmicos, porque alcanza mucho antes la temperatura requerida. En un futuro, el prototipo actual puede evolucionar en busca de mayor confort y eficiencia, introduciendo un sistema de calefacción para los asientos o un sistema de regulación de velocidad que evite picos de consumo. En cualquier caso, de cara a su posible comercialización, la propuesta resulta económica, puesto que la válvula de cuatro vías es un dispositivo muy barato.